Esa madre carigosa que llorando se quedó Fue el tiempo más querido que a la patria le entregó Es por eso que hoy recuerdo es el llano del dolor Y un niño mío se le dio en su fuego con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Y un niño me decía que su muerte con valor Esa madre es el amor, es la diferencia, es el hogar, es la fe para estar, es el sombrero y el dolor, es el más alto cariño, aquello que más adora, por ella el santo llora, por ella el sombrero y el chino. Por ella el pecho suspira, por ella el alma inquieta, por ella tiene el poeta, tanta dulzura en su vida. La violeta es la violeta, la violeta es la chulcena fragante, la patria de los gocheros de la lucha, de la derecha no pertenece, de la camada de los gochones, de la camada de los gochones, de la camada de los gochones, de la camada de los gochones. La violeta es la violeta, la violeta es la violeta, la patria de los gochones, de la camada 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 de los ¡Suscríbete al canal!